Algo grande está ocurriendo en Panamá. Más de mil panameños al día se inscriben en el FAD para que dejen de gobernarnos los de siempre. Frente Amplio por la Democracia, una opción en la que cabemos todos. Hemos probado los demás y no sirven. Decidamos lo mejor para nuestro país y nuestras familias. FAD, nace la esperanza.